Hoy si voy a hablar en lengua ¿Ponete ya seguimos en pasarnos? Ah Un Un Paz 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 No, mirate lo que se mete esa Paz Paz Mierda, ¿cómo se? Paz Nos tenemos que ¡Vamos a cantar esta mierda! ¡Bah! ¡Viva la puta! ¡Viva la puta! ¡Viva la topa de gas en otros dos! ¡Ay! ¡Venía el pan de jurecita! ¡No tienes miedo! ¡Ay, nada, estoy de acuerdo! ¡Esta mierda, está malo!